Hola amigos y amigas, yo soy Salvador Cotre, este día es un día muy especial y ustedes se preguntarán el por qué y el por qué ahora inicia nuestro programa Visión Cosmopolítica. Visión Cosmopolítica se estará transmitiendo vía la plataforma de YouTube. Es un programa para difundir, conocer y comprender diferentes conceptos, términos y teorías en materia política para abonar a la cultura política salvadoreña, dejando de lado el proselitismo político y mucho menos esas políticas confrontativas. Todo lo contrario, se busca promover la cultura política a través de la educación. Este programa tiene tres modalidades de video, que son videos cortos, que son una aclaración de conceptos de mi persona y sustentándolos con las teorías de esos grandes tanques de pensamiento. Poder el preguntón es prácticamente ir al territorio, a cualquier escenario, ya sea en la playa, ya sea en las ruinas, las del Tazumadu, por ejemplo, o en el centro histórico, andar en diferentes puntos del país para así poner un concepto central y andar conociendo la opinión de la población que se encuentra en esos lugares referente al término. Así mismo, al final del video, este será comparado a esos grandes teóricos. La tercera modalidad sería un café con cótler. Un café con cótler es una entrevista. Una entrevista a esas mujeres y a esos hombres que trabajan día con día en el accionar político salvadoreño, desde el punto legislativo, desde la municipalidad, desde el gobierno como tal, también desde los sectores, desde las instituciones, el sector académico, así como del Tribunal Supremo, etc. Entonces, para conocer cómo es su día a día tomando esas decisiones, construyendo esos planes, en esas reuniones estratégicas para fortalecer el desarrollo de nuestro país, así como también para conocer a esas personas, esos jóvenes que están emergiendo en el campo político, que buscan generar una transformación a través de la política. Filosofía política, teoría política, sistema político, políticas públicas y la función pública, gobernanza, el Estado, sistema de partidos, sistema electoral, los propios partidos políticos, la contraloría social, la transparencia, la participación ciudadana y la incidencia política, y muchos más temas que tengan relevancia en materia política y que se aboquen a la realidad nacional. Tengo estudios en sociología, tengo estudios también en políticas públicas, en gobierno, en participación ciudadana, en participación ciudadana, en contraloría social, derechos humanos, en geopolítica y geoestrategia, en planificación estratégica. Entonces, amigos, invitarlos, verdad, y a esta aventura, pues, que este programa, en verdad, es algo nuevo para mí, para mi persona en lo profesional. Sin embargo, interesante conocer que todos somos parte de esta iniciativa política, de este conocimiento, de esta cultura política, entonces, esas opiniones, esas sugerencias, esos términos, nos ayudarán a descubrir más el quehacer político salvadoreño. Por tanto, invitarlos, verdad, hacerles la cordial invitación de que puedan estar pendientes de nuestro video, que se estarán transmitiendo los días domingos y los días miércoles de toda la semana, siempre en horario nocturno, que estén pendientes ahí de nuestros videos, darle like, activar la campanita, verdad, y compartir con todos. Pues, recordemos que nuestra acción y nuestra crítica son las principales herramientas para desarrollar nuestro país y esta es tarea de todos. Por tanto, estén pendientes de nuestros siguientes videos. Esto es Visión Cosmopolítica. Muchas gracias. Visión Cosmopolítica.